Bueno, el otro tema que también es importante es lo que se sigue avanzando en el tema del metro, sobre todo por lo que ya sabemos ocurrió con esta tragedia. Y bueno, allá se sigue dando un debate, una disputa legal, o no tanto legal, sino mediática en la Cámara de Senadores, en donde, bueno, ahí las corrientes y los grupos políticos están enfocando sus baterías a quienes ellos consideran culpables. En el caso de Morena, ya se señala la directa responsabilidad y total de Miguel Ángel Mancera, quien, bueno, está, por cierto, participando en esta misma comisión permanente, en donde el día de ayer se hizo esta denuncia. Morena en la comisión afirmó que la administración de Mancera recibió y acreditó como segura y operable la línea 12 del metro y sostuvo que las fallas ocurrieron con posterioridad a la entrega de la obra y por falta de mantenimiento, y que esto es totalmente responsabilidad del senador. Incluso la mesa directiva pidió a la mesa directiva que se cite a comparecer al exjefe de gobierno capitalino, actual senador del PRD, quien no asistió a la sesión y en lugar presentó a su suplente. Y ahí no tiene mucho para dónde hacerse, Miguel Ángel Mancera, que sigue escondiéndose. También la mesa directiva definirá a solicitud del PRI si se integra una comisión legislativa que dé seguimiento a la investigación del accidente de la línea 12. Eso está todavía por definirse. Mientras, lo que sí se rechazó es crear una comisión de investigación y que se citara a comparecer al exjefe de gobierno y al actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Esta iniciativa también que fue impulsada por el PAN, en donde ellos se pusieron a llorar de dolor, porque dicen no quisieron aceptar esta comisión de investigación, como si realmente resolvieran algo estas comisiones en las cámaras de diputados y de senadores. Pero bueno, sigue el debate dándose porque sigue la oposición tratando de sacar raja política sobre esto. Critican que se les exhiba de esta manera, dicen, ¡ay, bueno, es que el presidente y la oposición antes, la oposición del PRI y del PAN, que estaba encabezada por el presidente, se montaron en el tema de los K-43, se montaron en el tema de Tlatlaya, se montaron en todos estos temas, lucrando con la tragedia, y dicen, y ahora nos critican que hacemos exactamente lo mismo. ¡No! Pero es que no fue lo mismo. O sea, ellos y esas voces de oposición antes, en contra de un sistema, que además estaba impulsando este tipo de actos en contra del pueblo de México, bueno, no andaban ahí pidiendo el voto, andaban pidiendo justicia. ¿Qué es lo que llegaron a hacer los panistas a esta zona de la tragedia? Llegaron a pedir el voto, a manipular, a tratar de manipular a los familiares para conseguir una ganancia política electoral en el marco de esta campaña. Esa es la gran diferencia. No hay ningún punto de comparación. Andan perdidos. Pero bueno, finalmente, el presidente también habló una vez más sobre este tema, porque bueno, hasta que no se tenga el dictamen, se seguirá manoseando mucho, sobre todo las causas de los mismos. Y esto es lo que comentó, porque además se le preguntó, porque esta es otra estrategia para quererlo desprestigiar, que ¿por qué no se fue a tomar la foto? Porque también esto hacen mucho los panistas, ¿no? Van a simular que ayudan a la gente, como lo hicieron estos diputados, ahí encabezados por Federico Dorin, se toman la foto y de ahí se suben a sus camionetas de lujo y se olvidan del problema. Pero esto es lo que comentó el presidente también sobre el tema del metro. Le celebro a Claudia Sheinbaum que haya tomado la decisión de ir al fondo, de traer un equipo de expertos para hacer un dictamen y ahí va a salir por qué se quebró, se tronchó, se venció la trave este ¿quién fue el responsable? en la construcción en la supervisión si tenía que haberse dado mantenimiento y no se dio ¿quién fue el responsable? a fondo pero hay que esperar a que se tenga el dictamen nada más que se sepa y esto es un llamamiento una convocatoria respetuosa a todos de que se tenga confianza que nosotros no mentimos no robamos y no traicionamos al pueblo que no somos encubridores que no establecemos relaciones de complicidad con nadie nosotros estamos aquí por la voluntad del pueblo y no le vamos a fallar al pueblo ¿por qué no ha ido a Tláhuac señor presidente? ¿por qué no ha visitado los hospitales? ¿por qué no lo hemos visto ahí? porque no es ese mi estilo eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes no me gusta la hipocresía estoy pendiente estoy solidarizándome con las los familiares de las víctimas me duele mucho pero esto no es de irse a tomar fotos eso ya también al carajo ese estilo demagógico hipócrita eso tiene que ver con el conservadurismo entonces dice entonces dice el presidente al carajo así también se expresó de esta estrategia de esta manera de comportarse la oposición que llegan solo a simular a tomarse la foto a no resolver absolutamente nada y bueno el presidente también en otras instancias él ha dado la muestra de cómo se atienden estos temas se ha reunido con los padres de la guardería a veces se han avanzado en estos temas también en las investigaciones y en las denuncias en contra de los responsables incluso ya hay personas vinculadas a proceso en el caso de los 43 también exactamente lo mismo se ha reunido con ellos y se reúne de manera privada no necesariamente para la foto como lo dice él pero sí para resolver los problemas y bueno obviamente la oposición está tratando de enjaretarle a él de meterlo a él en este tema del metro no le corresponde al gobierno federal es un tema en la ciudad de México y obviamente mientras no esté el dictamen van a seguir pues tratando de manipular a la opinión pública ahora aquí lo importante es el resultado de este dictamen la duda es si se va a tener antes o después de la elección y si se tiene antes bueno con esto también quedará bien definida la responsabilidad y esto será pues de una manera importante de sacudirse este tema en la ciudad de México porque bueno muchos piensan y la oposición incluso piensa que esto que ocurre en la capital del país que sí es el centro político eso no lo podemos negar tiene efectos en el resto de las entidades la verdad es que cada uno de los estados de la república tiene sus propios problemas incluso no trascienden muchos luego a las redes nacionales o a los medios nacionales pero también tienen problemas que los afectan a ellos directamente y este tema del metro pues afecta a la capital del país y en lo particular afecta a los usuarios de estas líneas del metro y en lo particular y en lo individual a los vecinos de Tlacua que se suben a esta estación de la línea 12 donde ocurrió justamente esta tragedia entonces realmente el efecto político es hacia esa parte de la población y donde eventualmente pueden tener éxito es justamente ahí en esa zona pero en el resto del país es algo absurdo sin embargo bueno ellos están con esta estrategia al igual que impulsan lo de los niños con cáncer lo de las vacunas para los médicos lo de las obras de infraestructura de un gran etcétera siguen perdiendo el tiempo con esto pero bueno mientras ellos sigan perdiendo el tiempo aquí lo importante es que la 4T avance y se consolide en el marco de este proceso electoral en el 2021 que se conserve la mayoría para que puedan seguir impulsando reformas desde la Cámara de Diputados y con los congresos locales también seguir impulsando reformas constitucionales porque se necesitan los congresos locales que avalen en su mayoría las iniciativas del presidente López Obrador por eso repito y cada vez que aprovecho lo hago hay que votar tanto por los diputados federales como por los diputados locales es muy importante no andar cruzando el voto y andar diciendo que no importan los locales no importa porque eso no afecta al presidente no, sí sí lo afecta y afecta mucho porque no se podrían aprobar reformas constitucionales y el presidente está buscando reformas constitucionales ahorita no lo ha hecho porque todas las que tiene que o las que pueda aprobar las tiene que negociar con la oposición forzosamente si no, no pasa este filtro en los congresos entonces si se busca ya los cambios más profundos se necesitan estas mayorías para que no se tenga que negociar tanto con estos partidos de oposición y es que ellos también están centrando su esfuerzo justamente en esto y por eso el presidente también ha aprovechado estas últimas horas estos últimos días para hablar sobre un tema que le pusieron sobre la mesa que es este el de mexicanos contra la corrupción y la impunidad en el marco bueno del proceso electoral porque ellos están inmersos están metidos en este proceso y también en el marco de la reunión que tuvo con Kamala Harris el día de hoy en el entendido de que a Kamala le iban a reportar esto que denunció el presidente López Obrador el día de hoy y es que hoy confirmó la cantidad de recursos que reciben mexicanos en contra de la corrupción y es que es una cantidad la verdad hay que decirlo muy importante le están pagando una muy buena lana desde la embajada de Estados Unidos a esta organización el día de hoy se dio a conocer en la conferencia mañanera esta tabla que son todas las organizaciones que reciben dinero de la embajada de Estados Unidos y en primer lugar hay una que se llama ciudadanos en apoyo a los derechos humanos que ha recibido 63 millones en estos últimos dos años y medio de ahí sigue pronatura México con 52 millones y en tercer lugar está mexicanos contra la corrupción e impunidad la de Claudio X González con 41 millones de pesos más de lo que se había denunciado porque la nota de contralínea que hablábamos ayer hablaba de 27 millones es casi el doble lo que ha recibido mexicanos contra la corrupción y de ahí sigue también otra organización que se ha pronunciado muchas veces en contra del presidente que es artículo 19 que es la que asegura que protege la libertad de expresión en México y en Latinoamérica ellos han recibido 29.3 millones de pesos y obviamente aquí hablamos de la participación de los medios de comunicación los reporteros conductores y chayoteros en general que están aquí involucrados en todo este esquema entonces aquí lo que tenemos como podemos ver es una serie de muchas organizaciones que tienen diversas actividades son o en las famosas ONGs organizaciones civiles y varias de ellas hay que recordar cobraban en el gobierno de México también les pagaba el gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación esto lo denunció el presidente y terminó también con esta mala práctica algo que molestó mucho a estas famosas ONGs sin embargo la diferencia que tienen mexicanos contra la corrupción en comparación o en contraste a la gran mayoría de estas organizaciones que ahí está Caregú CW CW La Cruz Roja México Unido contra la Delincuencia etcétera es que la organización de Claudio X González es una organización que está participando abiertamente en la vida pública de nuestro país está participando activamente en el proceso electoral primero en la organización de este bloque opositor porque se sabe que Claudio X González es el principal artífice de esta alianza opositora y en segundo lugar también se ha hablado del financiamiento de los empresarios que estén llegando estos candidatos y el puente obviamente es Claudio X González entonces la pregunta que termina al final de toda esta historia es cuánto de este dinero que está enviando Estados Unidos a través de su embajada se está invirtiendo en esta actividad política guión electoral y eso es lo que eleva ya esta organización de Claudio X González a otro nivel que es el que refirió el presidente López Obrador el día de hoy porque hoy lo que dejó claro el presidente es que ya financiar este tipo de actividades ya es financiar un movimiento golpista en el país y entonces a reserva también de lo que siempre se dice de que Estados Unidos mete la mano en los países sobre todo de Latinoamérica para pues fortalecer su presencia y que sigan sus intereses desestabilizándolos en el caso de México y en el caso de Claudio X González está a la vista de todos es digamos un ejemplo de esto que siempre se denuncia es un ejemplo concreto con todo y pruebas públicas y también bueno las que presenta el presidente en donde revelan como el gobierno de Estados Unidos financia organizaciones que buscan desestabilizar políticamente a los gobiernos como lo ha hecho Claudio X González abiertamente tampoco es un secreto para nadie el mismo lo dice bueno no dice que quiere desestabilizar pero el mismo dice que está en contra del presidente y de la cuarta transformación y que hay que deshacernos de la cuarta transformación eso es lo que dice Claudio X González entonces ante esta realidad que está a la vista de todos el presidente aprovechó para decirle con nombre y apellido lo que está sucediendo un intervencionismo un golpismo del gobierno de los Estados Unidos en nuestro país muy duro el presidente vamos a escuchar o lo dejamos sin la cámara o nos deja sin país desde luego o nos deja sin privilegios podría ser pero este y ahí está y para él es el financiamiento para su grupo de el gobierno de Estados Unidos es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía entonces por eso estamos pidiendo que nos aclaren ¿por qué considera que es intervencionismo presidente? porque un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país la constitución nuestra lo prohíbe no se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos es traición a la patria ayer decía que también pudiera ser una especie de injerencia claro es injerencia es intervencionismo y es promover el golpismo y el golpismo también para definirlo conceptualmente no necesariamente tiene que ver con el uso de las armas o del ejército este el golpismo es un movimiento que se va gestando que puede consumarlo el ejército o militares pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se van creando con el apoyo de gobiernos extranjeros de medios de comunicación lo que sucedió cuando el golpe al presidente Madero intervino el embajador de Estados Unidos Wilson y este la prensa de México fueron creando las condiciones bueno es lo que refiere entonces el presidente dejando muy clara su posición estableciendo este intervencionismo esta injerencia que se dedican a fomentar estas actividades golpistas financiadas desde el extranjero se convierten a su vez en traidores a la patria así tal cual con todas sus letras algo que muy pocas veces surge tan clara tan claramente y con tanta precisión se da en el caso de mexicanos contra la corrupción si hubiera sido un poco más cuidadoso Claudio X González en sus pronunciamientos si hubiera sido más mesurada la acción esta activa que tiene esta participación activa en la política y en la conformación de este bloque opositor en contra de la cuarta transformación pudiera también salir a defenderse y decir no es cierto yo no estoy metiendo en la política yo no estoy trabajando así como dice el presidente pero bueno es que él ha sido muy obvio ha sido muy burdo ha sido muy claro muy preciso incluso es parte de su plan él convertirse en una figura pública opositora en contra del presidente López Obrador por eso también es que saca el tuit ahí el presidente lo que escribe Claudio X González no nada más es organizarlo es también estar ahí dar la cara presentarse así como una especie de contrapeso y ahora resulta que esto lo está financiando el gobierno de Estados Unidos pues entonces ahí sí hay problemas que eso es lo que reclama el presidente bueno esta es la nota diplomática que se da a conocer el día de hoy por parte del presidente fechada 6 de mayo dirigida a la embajada de los Estados Unidos en México y lo importante es este segundo este penúltimo párrafo dice sobre el particular solicitamos que esa embajada confirme si se ha apoyado esta organización y de ser así solicitamos atentamente que la USAID considere suspender el apoyo financiero que proporciona la organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad perderían entonces 40 millones de pesos en tres años bueno en los futuros tres años lo anterior en virtud de que el financiamiento actores políticos va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención propios de la relación entre el gobierno de la administración López Obrador con la administración del presidente Biden entonces lo que aclaran ahí explican detallan esto que el dinero que ellos están invirtiendo en mexicanos contra la corrupción se está utilizando para actividades políticas y que eso bueno va en contra de esta buena relación o sea ahí se los dice tampoco les manda un mensaje así de muy buena voluntad lo que está esperando es la reacción y esta que les pide ellos a ellos es que dejen de financiar a Claudio X González tal cual que dejen de meterle dinero y bueno aquí obviamente la otra parte que va en paralelo pues es el aspecto mediático porque aquí hablamos de actividades políticas pero también está la parte mediática donde entra también artículo 19 hay que recordar que también hay una relación porque el presidente de artículo 19 creo que es así ahorita está con mexicanos contra la corrupción y bueno son dos organizaciones que realmente van en paralelo sin embargo esta de artículo 19 está más vinculada al tema de los medios de comunicación ahí es donde aparecen todos los chayoteros y bueno hoy el presidente soltó algunos nombres como el caso de Diego Fernández de Ceballos Roberto de Madrazo en la parte política pero también en la mediática soltó los nombres de Carlos Loret de Ciro Gómez Leiva y de López Dóriga pues vienen algunas de las respuestas y reacciones en donde bueno se dicen dolidos por esto que dice el presidente no formo parte de ningún frente escribió Carlos Loret de Mola grupo golpe o conspiración para quitarle la mayoría a nadie como acusa el presidente López Obrador yo lo que hago es periodismo y eso le duele porque lo exhibe ahora con el escándalo criminal de la línea 12 ahora lo más cínico de todo este mensaje de Carlos Loret de Mola que ahí lo dejó fijado en sus cuentas de redes sociales es que finalmente él trabaja en un medio que está financiado también con capital de los Estados Unidos que tiene un nombre donde incluso incluye la palabra Estados Unidos ahí mismo en Latin News porque dice es United States Latin News por eso es que bueno hacían referencia y donde se supone que el origen de este medio era informar a los latinos de lo que está ocurriendo en nuestro país sobre todo para el proceso electoral que se registró allá en Estados Unidos nada de esto fue una realidad todo esto fue mentira el medio ya sabemos se dedica está insertado en la vida política de nuestro país se dedica a difundir información en contra del presidente a desgastarlo a desestabilizar y con esto favorecer a la oposición digo eso está a la vista de todos pero es el colmo del cinismo que salga a decir esto sobre todo cuando hablamos del financiamiento de origen extranjero y ahí le pagan también no solo desde Michoacán sino desde el extranjero porque bueno pues desde ahí es donde dicen están sacando la lana a los familiares de Roberto Madrazo Ciro Gómez Leiva también responde dice que es que cada vez que el presidente escucha críticas se dice que hay golpismo esa es la posición y que bueno es por el tema sobre todo de la línea del metro cada que el presidente encuentra crítica u oposición es golpismo dijo Ciro en su programa cada vez su propaganda está más debilitada después de mentir tantas veces ya no le sale veo como un esfuerzo de López Obrador para desviar atención de temas como el aumento de la inflación del 6% y esta semana la tragedia de la línea 12 del metro ese es el argumento que también saca Ciro Gómez Leiva que por cierto el del metro también lo saca aquí Carlos Loret como que les pasaron en el chat de Whatsapp a todos ellos les dijo Claudio Iques González échense este choro y digan que quiere distraer de la línea 12 del metro y así empiezan a responder no lo dudo porque bueno así es como están coordinados así es como hacen ellos este nado sincronizado pero así es como reaccionan también ante esta revelación que hace el presidente y sobre todo el problema porque si el dinero sirve para este tipo de actividades para eso se utiliza ellos no trabajan de a gratis y cobran y cobran muy bien porque así están acostumbrados a cobrar antes le cobraban al gobierno federal entonces alguien tiene que pagar y en este caso parece ser que buena parte de la lana sale del gobierno de los Estados Unidos ahora lo importante y a ver si lo hacen en aras de la transparencia que diga a mexicanos contra la corrupción en que se está gastando este dinero que recibe de los Estados Unidos porque son muchos gastos insisto no solo es la estructura en si de mexicanos contra la corrupción donde tienen su página web y donde tienen una serie de reporteros que hacen estas investigaciones son también estos pagos a estos medios de comunicación con los que se la lleva muy bien Claudio X González también están los pagos de los abogados que presentan los amparos y en general también diría yo hasta las mordidas que le entregan a los jueces que reciben estos amparos porque también sabemos que caen en blandito ahí en el poder judicial de la federación y en general también cuánto está llegando a las campañas electorales a estos candidatos a los que la iniciativa privada encabezada por Claudio X González se comprometió a financiar porque hay que recordarnos que esa es parte del convenio por eso es que están siguiendo la línea de los empresarios porque ellos prometieron meter la lana ¿cuánta de esta lana es del gobierno de Estados Unidos? esa sería todavía una pregunta más importante porque no solo estamos hablando ya de organizar de financiar perdón una organización que está metida en la política como lo decía el presidente sino de estar financiando campañas electorales y esto es como una bola de nieve que va creciendo entonces el presidente López Obrador aprovechó el día de hoy para hablar de este tema porque sabía sabe porque así funciona en la política sobre todo a esos niveles que a Kamala Harris le iban a pasar una tarjetita así muy breve en donde iba a señalar el presidente mexicano acusa de golpismo al gobierno de Estados Unidos por financiar organizaciones en México así es lo que está diciendo y pensando el presidente para tomarlo en cuenta en la reunión y ya posteriormente se ve en los equipos al interior de cada uno de los países es obvio que esto a nivel diplomático no se trata tan abiertamente porque para eso existen los canales diplomáticos por eso la carta llega a la embajada de los Estados Unidos no llega ni a la Secretaría de Estado no llega a la Casa Blanca llega a la embajada porque se va a tratar a nivel diplomático pero aquí el presidente quiso mandar el mensaje justamente previo a la reunión que es lo que hizo el día de hoy y bueno ya que estamos en esto vamos a escuchar parte de lo que comentó el presidente también en este encuentro con Kamala Harris en donde pues él llama a esto a la unidad y no a la división ni a los pleitos como de este tipo vaya como por el intervencionismo de un país al otro agradecemos que el presidente Biden le haya comisionado vicepresidenta para atender el tema migratorio esto significa que es un tema que le importa mucho al presidente Biden porque decidió nombrarle a usted comisionarle a usted vicepresidenta de Estados Unidos para atender este asunto que es desde luego de todo nuestro interés por las relaciones políticas históricas de amistad a veces de diferencias pero tenemos una frontera que nos une de más de tres mil kilómetros y tenemos que buscar el entendimiento no pelearnos nos vamos a seguir entendiendo de este tenemos muchas cosas en común y estamos de acuerdo con la política que ustedes están emprendiendo en materia migratoria y nosotros vamos a ayudar eso es lo que puedo decirle pueden contar con nosotros tenemos una propuesta específica que creo este puede ser conveniente pero lo dejaría para después de su intervención bueno entonces el presidente hace este planteamiento a Kamala Harris a lo que se refería era a lo de Sembrando Vida pero sobre todo a esto de no buscar pleitos sino buscar un diálogo un acercamiento una amistad pero también para hacerlo le dijo hoy en la mañana se lo adelantó pues tienes también que deshacerte de estas organizaciones que están trabajando en contra mía porque también es absurdo que te digas que me digas que somos amigos que somos aliados y por el otro lado está financiando actividades en contra de mi gobierno ahora imagínense si fuera al revés que el gobierno de México estuviera financiando organizaciones en los Estados Unidos en contra de Joe Biden que es lo que van a decir allá en Estados Unidos pues ya nos estarían echando los aviones encima no es obvio a nadie le gusta que se metan a su país a México tampoco y lo importante es que el presidente no se está rugando ni se está doblando ante la presencia de la potencia económica y militar que es Estados Unidos finalmente está plantándose firme está exigiendo el respeto que él está dispuesto también a dar y ofrece a los Estados Unidos pero también como iguales porque aquí sí podemos ser iguales ahí no debe haber diferencia si se busca una real amistad una relación cercana entonces debe existir este respeto que sé que se estaría no se estaría dando en este financiamiento con este financiamiento a la organización de Claudio X González muy directo el día de hoy el presidente diciendo las cosas realmente como son no escondiéndose atrás de un discurso vago o sin los adjetivos correctos realmente se fue duro y a la cabeza porque quiso dejar muy en clara su inconformidad por este financiamiento hacia la organización de Claudio X González de este traidor a la patria por este gobierno extranjero y sobre todo porque ha sido un verdadero dolor de cabeza la verdad es que es una realidad si ha golpeado muy duro esto de los amparos al gobierno de México a la cuarta transformación le han tenido que dar muchas vueltas ha retrasado también las acciones si ha costado esta estrategia opositora y por eso también incluso ya incluso se impulsó una reforma ahí en el poder judicial eso es lo que eso es lo que provocaron pero bueno finalmente también eso va a poner al corriente también a este poder que no depende directamente del voto ciudadano bien amigos pues con eso terminamos la transmisión de este viernes del ganso informativo hoy se aparecieron aquí miren vamos a verlos en pantalla los chats antes de irnos Arturo Hernández gracias Arturo Sinue Ramírez ahí te va tu chayo para las cheves este fin de semana gracias Sinue saludos desde Noruega vaya si ya me vi ya lo vi Rubén de la O gracias Rubén también por tu chat Lupita Blanco gracias el compa Martínez eso que hace Claudio X se llama terrorismo en USA bueno pues si insisto imagínense que el papel fuera al revés que es lo que diría el gobierno de Estados Unidos Fernando Lugo gracias también por tu chat y bueno gracias a todos ustedes también por acompañarme en esta emisión antes de irme si les gustó el video les invito a que se suscriban a este canal a la Chapucero Network también les agradezco su like a este video nos ayuda mucho para llegar lejos con esta información y si pueden mucho mejor compartirlo en sus redes sociales con eso definitivamente superamos cualquier problema que exista en estas redes sociales y también les invito a que sigan pendientes de los próximos videos que seguiremos emitiendo en este canal las transmisiones en vivo las tenemos de lunes a viernes así que nos veremos el próximo lunes sin embargo Nacho y yo seguiremos subiendo mucha información en nuestros propios canales así que les invitamos que sigan pendientes y nos vemos nos vemos a la próxima en este ganso informativo que tengan una excelente tarde y nos vemos en el próximo lunes